¡Hola, mozalbetes! Les saludo a su amigo del alma, Leopoldo Buenafuente. Bienvenidos a su programazo, El Patatús. Vamos a ver la vida de reyes que se dan los querubines del Instituto Estatal Electoral con los viáticos que se zampan como si Doña Gertrudis se los hubiera dado de domingo. ¡Ja, ja, ja! Hasta junio, estos guiñapos han gastado 384,939 pesos en tremendas comilonas, hospedajes para príncipes, doritos, panditas pulparindos y gancitos para sus pancitas felices. Por ejemplo, Luis Esquivel, Alan Becerra, Omar Musiño y Omar López viajaron a Juárez para certificar la Constitución de Asambleas Electorales y ya en la noche pagaron cuentas de 991 pesos cada uno en la taquería número 4. También comieron en las espadas pagando 623 pesillos por cabeza. Hay algunos más glamorosos, como Liliana Loya, que se fue al Sonora Grill y pagó cuentas de 1,189 pesos. O Frida Licano, que visitó el Marengo con cuentas de 920 pesos. O Jesús Hernández y José María Cázares, que vinieron a apoyar el proceso de revocación de mandato pero también a comer al Shinto Shinn con cuentas de 1,580 pesos. En el mismo viaje, José María se zampó un New York de 500 gramos en el Angus Rojo por 851 pesos. Luis Sainz, Carlos Tarín, Raúl Vargas y Héctor Martínez no más venían a un curso de informática Juárez pero también fueron al Grich American y pagaron cuentas de 936 pesos cada uno abonados a sus viáticos. Y aparte, todos duermen sobre algodones con hospedajes que superan mil pesos por noche en hoteles como Hilton, Holiday Inn, Realín... ¡Ah! Y les encanta ir a Mazatlán. Hay quienes hasta el mandado compran con los viáticos como Omar Musiño, que se llevó cebollita cambray, cilantro, papas, carne molida especial, pan, jalapeños, hielo y un melón de pastre. O su tocayo, Omar López, que se gastó sus viáticos en una cubeta de pollo frito para el camino hasta Parral por 388 pesos. Es más, solamente la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, se ha gastado casi 23 mil pesos en comida y hospedaje en seis meses. O sea, el 5% de todos los viáticos entregados. ¡Nos vamos, mozalbetes! Acuérdense de darle click a la campanita, no les den el paso a los viejitos y no hagan cosas malas sin que parezcan buenas. ¡Bye, sabandijas!